En la joya, en el sol mollar, en el otro te le vamos a despear En el le voy a despear, en el otro te va a despear A ver el que viene, nos vamos a dudar Mar? Que la tecuda te carma, que no te carma Que la tecuda te carma, que no te carma Felicita te carma en el otro te other ¿Incidas te cargan? ¿Y人as ven, esta mal? A la joya, en la amor ¡Habisses! Al costa ¿Arabia? Delicto Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!